Hola a todos, miro de Mala Fama y bienvenidos a un comentario en vivo Bienvenidos, mejor dicho, a como pierde Mala Fama Van a ver como pierdo, porque tengo que decirles Que yo siempre, como saben ya, en los comentarios en vivo Siempre estoy en alguna partida y digo, ah, mira, voy a grabar la próxima ronda A ver que tal sale, así que, bueno, aquí estamos Este, vale Wow, que raro, si no me equivoco eran dos Cantus, ¿no? Y los Cantus no suelen morir, no sé como hice para matarlos Algo me da, me da algo de suerte No, no pasa por ahí, vale, me da algo de, como les decía, me da algo de suerte Comentar y jugar a la vez, porque les digo que la ronda anterior no me fue muy bien que digamos A ver si recupero un poco Tómalo Y Progressive, este, no es que lo esté bailando por gusto Sino que él me metí en la partida en la ronda anterior y bueno, él me bailó antes, ¿eh? Y aquí en atrás Los Cantus mueren de un disparo, no lo puedo creer El Apocalipsis Now está por venir Mira, aquí voy a coger las, ah, no, está pegada ahí Qué tonto que soy Tengo activas, a ver si, ah, no, tienen el escudo No, quita, quita Mira, es él Qué cabrón que eres, Progressive No tenía la Nash, pero antes, no me acuerdo Pero si se cambió es porque me quiere hacer enfadar Lo hace para enfadarme nomás No pasa nada, no pasa nada, hombre Vamos a ir por aquí Vemos ahí un Marcus Dom Tengo que ir con el personaje, con el Marcus este Malditos, maldito, maldito personaje, ¿eh? Que es muy grande No, no, la de humo no, que está la granada aquí Vale, hasta luego Veo el futuro, como saben, yo veo el futuro Es algo complicado Y no mola mucho ver el futuro Porque, aunque veas el futuro No te vas a salvar de una granada Si tiran una de humo Ay, maldito juego Me va bastante trabado, tengo que decirlo Y también, yo no sé si ustedes lo pueden oír Pero hay un micrófono Hay un micro, alguien aquí Ah, no, 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 no Hostia, que me matan No, me matan, no, no Ay, mi madre, no me dejaron ahí Hacerle un bailecito Al progreso Madre mía No, como lo tumbé Si ni tenía activo, me parece Yo no sé si le estaba dando A algún compañero en mi equipo Madre mía, no puede ser Voy a probar aquí un poquito de What, vamos a ver si Porque Va Si va un poco lagado Ah, no Vale, disculpen La interrupción No La interrupción Aquí están los Ah, hay dos, hay dos Vale, vale No, afuera Aléjense Aléjense No, déjeme en paz Mira, te tiro un humo Te tiro No, no, no Cantus no, eh Mira No cae el Cantus Ahí cae, pero este Ah, no No vale No vale No vale Vale, voy a aprovechar ahí Que me mató este amigo Para meterme en un party Y ponerlo esto aquí En invitación Así no me distrae nada Y hago el comentario Vale Ah, bueno Ya está por acabar Ya la ronda Ya no queda mucho No lo puedo creer Que cuando me pongo comentar Me salen bastante bien Las partidas Eh No sé Debe ser porque me pongo Más concentrado No, es que yo creo que me distraigo más No sé No sé Debe ser No sé No sé No sé No sé Debe ser No sé Debe ser No sé Debe ser No sé Tengo un humo en la mano Tengo un humo en la mano Que es muy peligroso el humo Lo voy a tirar por ahí Vale Ah, no Uf La vi tarde Tengo que decir que la vi tarde Si no me mató Fue porque Dios no lo quiso Vale Aquí hay gente Aquí estoy viendo muchos pasos A ver Los sorprendo por atrás Uno Uno abajo Y este Ah No Vale Es mío, es mío, es mío Ah Es mío, es mío Ah Es mío Y el otro No me da, no me da No tengo Vale Vamos Uh, todo saporece Todo saporece Ah Ah, no, no Vale Ya está Madre mía Qué sufrimiento Esto Es mucho sufrimiento Oír el pipipipipi Ese que atrás En la nuca prácticamente Y que no te mate Es una relajación Tengo que decir Espero que les haya gustado Este comentario en vivo Eso fue prácticamente todo Y nos vemos en otro vídeo Hasta luego